María y Gerardo son amigos, coincidieron en el concierto de homenaje de la marimba. Desde Patoja me ha gustado la marimba siempre, así es. Ojalá los muchachos, los jóvenes, nos sigan este ejemplo de seguir bailando la marimba, así como que hayan también marimbistas, que no se vaya a morir nuestro instrumento. Ambos no perdieron la oportunidad de bailar junto a otras parejas que disfrutaron de las notas musicales de diversas agrupaciones marimbísticas, convirtiendo la Plaza de la Constitución en una alegre pista de baile. No es una fecha cualquiera, es algo que tendríamos que estar celebrando todo el tiempo y por qué no disfrutarlo ante todo, porque es nuestro símbolo patrio. Creo que todos los integrantes de marimba, nuestra nacionalidad sale a flor cuando estamos interpretando marimba. El concierto inició a las 10 de la mañana y finalizó a las 8 de la noche. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo.